La Policía Nacional ha detenido este viernes a dos menores coruñeses vinculados con el crimen de Samuel, el joven de 24 años que el pasado sábado perdió la vida tras una paliza, según ha confirmado la delegación del Gobierno. Por su edad será el juzgado de menores y no el juzgado de instrucción número 8 de Acoruña al que le corresponde el caso, el que se encargue de sus declaraciones. Los nuevos detenidos, que se conocen entre ellos pero no a la víctima, se suman a los cuatro otros arrestados, tres hombres y una mujer de entre 20 y 25 años, que esta mañana han pasado a disposición judicial.